Del 14 al 17 de julio en el Centro Comercial Mola Ventura de Chiclayo se realizará la segunda edición de ExpoGar 2022, la fera inmobiliaria más grande del norte del país donde se encontrará 30 empresas que concentran los principales proyectos habitacionales. En el Mola Ventura del 14 al 17 de julio de 10 de la mañana a 9 de la noche, son cuatro días. En esta segunda edición se ofrecerá inmuebles y terrenos ubicados en la ciudad de Chiclayo, así como en los distritos de Reque, Pimentel, Pomalca, Morrope, entre otros. Asimismo se ofrecerán descuentos y promociones y sobre todo la asesoría para la adquisición del inmueble. Tenemos a las empresas inmobiliarias más importantes y más representativas de la región y eso confirma la sanidad. El mercado inmobiliario peruano es donde más se demanda una vivienda. La región Lambayeque registra un déficit de unas 55.000 viviendas, es decir, se estima que 55.000 familias necesitan una vivienda producto de la expansión demográfica en esta norteña localidad. Le tienen que decir, mira, tienes tu título de propiedad, tienes las autorizaciones con agua, con luz, toda la información va a estar ahí, ¿no? O sea, del 14 al 17 de julio van a poder absorber las personas. Entre las empresas que se presentan a esta expoferia hogar también estará presente la inmobiliaria Vive Hogar, quien ha sido reconocida en el año 2020 por brindar una información adecuada al cliente.